Los secretarios de Defensa y Marina han tomado posesión de sus cargos en la medianoche de este 1 de diciembre, horas antes de la investidura de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. El relevo en estos ministerios responsables de la seguridad en el país, se cumple de manera tradicional a las cero horas del día que comienza el nuevo gobierno para evitar vacíos de sus funciones. No te pierdas, día histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO en Defensa, el general Salvador Cienfuegos le entregó el mando del ministerio al general Luis Cresencio Sandoval González. Quien estaba al mando de la Cuarta Región Militar conformada por los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí en Marina. El almirante Vidal Francisco Soberón, transfirió el mando al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñaba como inspector y contralor general de Marina. Andrés Manuel López Obrador, vencedor en julio pasado de las elecciones presidenciales, tomará posición de la presidencia de México este 1 de diciembre en una ceremonia en el Congreso de la Unión ante unos 900 invitados. Su periodo de gobierno concluirá el 30 de septiembre del 2024. Política llega el día cero, AMLO hoy toma el poder justicia. Gobernadores panistas acuerdan a autonomía en seguridad. Gobernadores panistas acuerdan a autonomía en seguridad.